Cuerpos latinos, bueno, el día de hoy me voy a hacer un automasaje en el cuádrice debido a que hay mujeres que en toda esta zona acumulan mucha celulitis, muchísimo líquido retenido cuerpos latinos, vamos a mejorar eso, ok? lo primero que siempre les digo, activamos los ganglios inguinales porque vamos a remover todo eso y vamos a enviar para que se pueda ser expulsado mi amor, realiza esto dos o tres veces a la semana para que veas los cambios que vas a tener mis amores, a mi los masajes me han ayudado un montón yo preparo la piel, activo los ganglios inguinales, ok? pequeños movimientos, pequeños bombeos entonces, cuerpos latinos, aquí tengo mi kit de maderoterapia y lo que voy a hacer, utilizaré machucador de ajo y la paleta de madera, el rodillo, lo que yo quiera entonces, cuerpos latinos, primera técnica, coloca la pierna, que se apoya en algo, ok? y vamos a empezar a darle movimientos circular mira, ve, como especie de una arañita movimientos circular en esta zona de abajo, arriba de abajo, arriba ya que aquí acumulamos full, full celulitis de abajo, arriba de abajo, arriba quince segundos y que hago? extiendo la pierna y voy a drenar voy a drenar voy a drenar relajo el músculo agarro el machucador de ajo de abajo, arriba de abajo, arriba de abajo, arriba trabajo por veinte segundos y luego voy a drenar voy a drenar voy a drenar le coloco más aceite a la pierna y empiezo a darle con los pulgares, mi amor empieza a estimular a remover de abajo, arriba y siempre drenando a los gángulos ok luego de esto agarro la paleta de madera y mira, ve estiro la pierna la coloco en punta quince segundos que hago? voy a drenar así que mi amor acá yo mato dos pájaros en un solo tiro como al lado está la entrepierna igual estimulo toda la pierna mira, ve agarro mi paleta quince segundos ahí que hago mi amor dreno dreno esto es todo mi rey